¡Suscríbete al canal! ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué es? Hombre, está claro que lo primero que se nos ocurre es coger y preguntar Eh... ¿Hay alguien ahí? Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver, criaturita de Dios ¿Cómo se te ocurre preguntar que si hay alguien ahí? ¿Qué te van a responder? ¿Qué te van a decir? Sí, mira que soy yo, soy el asesino, vengo a matarte Disculpa que me haya metido en tu casa Y lo primero que se le ocurre a uno es ir a investigar, ¿no? Va a mirar si el ruido de donde proviene es de alguna puerta, de alguna ventana cercana Que está abierta, ¿verdad chicos? Pero como no, siempre se nos ocurre la genial idea de al final, pues... Eh... ¿Cómo es tu casa? Dices yo me sé el camino, pues voy acercándome Y voy acercándome a donde he escuchado el ruido Y aquí no ha pasado nada Total, si aparece con un cuchillo, yo salgo corriendo, me meto en la habitación Si no pasa nada y la tranco Pues no, pues no, no es así, ¿no? Lo suyo sería, lo suyo sería coger Y como tú conoces la casa, supuestamente mejor que él Sería esconderse, ¿verdad? Pero no esconderse, sino... Eh... usar la oscuridad a tu favor Pero claro, tú decís, oye... He usado la oscuridad a mi favor Pero, y dime tú ¿Qué pasaría si donde te quieres esconder está él? Sería un problema, ¿verdad? Suponeros esto Uff... Creo que todavía está abajo, no lo han visto Lo esconderé y le meteré una de hostias que se va a cargar el hijo de puta Y como no, eso a nadie se nos ocurriría Pero lo intentaríamos, ¿no? Sería un gran plan Seguro que el hijo de puta todavía sigue abajo y no me habrán ni escuchado ¿Verdad, cabronazo? Te voy a matar, hijo de puta Yo te voy a matar a ti Así que será mejor que me esconda ¿Vale? Vale, voy a meterle una de hostias que se va a cargar Tío, yo qué malo te soy Y obviamente sigo diciendo que el problema sería Que cogidas y cuando te vas a esconder Si te ocurre la genial idea de meterte en la habitación en la que resulta que está el tío escondido Sería una puta muuuu grande, ¿verdad? Te pillaré por sorpresa y entonces no se dará cuenta ¡Ja, ja, ja! Hola, soy el asesino, ¿qué haces aquí metido conmigo? Si yo te iba a matar ahora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mío! Entonces la misión habría fracasado hace ya mucho, ¿verdad? Por eso preferimos decir Hola ¿Hay alguien ahí? Por alguna razón A lo mejor le da Por decir que sí, que está aquí Que ha entrado, que no sé Vamos, digo yo que a lo mejor puede Puede funcionar, quién sabe, ¿verdad? Pero dime tú, ¿qué habría pasado Si fueses armado, eh? Creo que al hijo de puta le he dejado atrás Pero por si acaso Se va a calar como le pille Me esconderé aquí, le daré tal Con esto, que se va a calar Al hijo de puta Y obviamente Con un pago de béisbol te haces Más respetar, ¿verdad? Sí, te vuelves más valiente, ¿eh? Claro, ¿para qué tienes la valentía Cuando tienes un pago de béisbol, eh? Total, le haces un strike en la cabeza Y el pago le revienta la cabeza, ¿verdad? Hola, ¿qué haces tú a ti? Soy el asesino Y yo debería matarle ¡Va a correr sin duda! ¡Va a correr! ¡Ve, cabrón! ¡Me ha jodido, monstruo, hijo de puta! Ese no ha salido vivo de ahí Lo que hace la valentía, ¿eh? ¡La valentía! ¡La valentía! Pues sí, la valentía se resume en un palo de béisbol Que te hace mucho más valiente, obviamente Así que ya sabéis, chicos y chicas La valentía se resume todo en un palo Un simple palo Te imagínate que dices ahora Eh, hola, ¿hay alguien aquí? Sí, soy yo Eh, siento que he entrado en tu casa Es que... He estado la puerta abierta y digo Vamos a ver si robo y asesino a alguien Ay, Dios mío Bueno, amigas y amigos de YouTube Espero que os haya gustado el vídeo Ante todo, saber que cuando Escuchéis un puto ruido No rebeléis vuestra puta posición Porque a lo mejor Todavía no sabéis ni siquiera Ni dónde coño estáis La putada sería lo que me ha pasado a mí, ¿verdad? Bueno, lo que le ha pasado al otro Mi... ¡Jojo! Bueno, amigos de YouTube Sayonara